¿Por qué el Real Madrid juega tan mal? Responde Ignacio Benedetti. Porque históricamente el Madrid ha dependido de individualidades. Esto, incluso el Madrid de Di Stéfano, que con todo el respeto, a mi gusto, por lo que uno ha leído, fue el mejor Madrid de la historia, más allá de los trofeos, siempre fue un equipo de muchas individualidades y de grandes futbolistas, en el cual los entrenadores tenían poca injerencia. Cuando trajeron entrenadores que quisieron meter mano, como se dice, estos duraron menos de lo imaginado. En el último caso, Rafa Benítez. Fabio Capeno, cuando intentó modificar cosas, usted es campeón, pero se va. Entonces, este Madrid, si además le quitas a Cristiano Ronaldo, que tapaba todo, de la misma manera que Messi tapa todo en el Barcelona, queda expuesto, el rey está desnudo. Claro, Solari comenzó casi tapando un poco con aquella cuestión de coraje, de orgullo, de cojones que decía. Pero ahora parece que el miedo se ha apoderado del entrenador. Claro, porque cuando ha perdido, cuando ha caído, ha sido en episodios inolvidables. A ver, te gana el Eibar en casa, pero además te gana el Seska de Moscú en el Santiago Bernabéu, una derrota que no había sufrido nunca. Entonces, Solari, en la lógica del entrenador, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Construye de atrás hacia adelante. Es decir, tratemos de tener un poquito de equilibrio para que si ganemos, no nos hagan daño. Pero todavía tampoco lo encuentran, porque este mismo fin de semana el Rayo Vallecano no le empata al partido porque el presupuesto es realmente inferior al del Madrid. Bueno, el miedo no es solo patrimonio de Solari. ¿Se puede decir que está en la Liga del Miedo? Sí, en la Liga del Miedo y lo vamos a ver cuando termine. Cuando termine vamos a ver que no se van a acercar los equipos a aquellas ligas de 100 puntos. 700 puntos con el Barcelona de Tito Villanova y anteriormente con el Real Madrid de Mourinho y con el Barcelona de Guardiola de 99 puntos. Es decir, equipos que tenían una organización, que no eran ni defensivos ni ofensivos, tenían una organización tal que les permitía generar muchas ocasiones de gol y que el rival no les hiciera. Entonces, tienes equipos que eran transatlánticos, eran una cosa extraordinaria. Hoy no los tienes porque tienes entrenadores que, digamos, no ven el fútbol de esa manera. Si el Real Madrid juega tan mal, ¿por qué el Betis juega tan bien? Porque el Betis tiene un entrenador y un cuerpo técnico que sí ve el fútbol de la manera como estábamos viendo antes, que tiene una idea muy clara de cómo jugar. Es decir, no está experimentando y no le importa tomar lo que para algunos son riesgos. Por ejemplo, el día de ayer, Pablo López, el arquero, es cierto que se equivoca alargando una situación dentro de su propia área que ha tenido que resolver quizás con un saque en largo. Pero está en la valentía y está en el descaro con que ya juegan en el Betis, que para ellos no es un riesgo. Para ellos el riesgo es más bien tirar un pelotazo y que la recuperen el rival. Entonces, tiene un cuerpo técnico que apuesta a eso. Y además, sin tener la misma cantidad de entrenamientos ni la misma, digamos, plantilla, el futbolista cree. ¿Y el futbolista cree en qué? ¿En el discurso del entrenador? Por cierto, canales a la selección. Es lógico. Y tiene que ser lógico. Y probablemente Luis Enrique ya se lo esté pensando. Luis Enrique, Robert Moreno, todo el equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque ha sido, en un Betis que juega muy bien al fútbol, ha sido una figura. Ha sido una figura. ¿Y por qué yo hablo de una figura de un equipo que juega muy bien al fútbol? Porque el ideal del juego, de un juego colectivo, es básicamente un ideal social. Un ideal socialista y que se entienda esto sin nada que ver con política partidista. Sino un ideal en el que la agrupación, el colectivo, termina haciendo brillar a sus individuos, pero esos individuos trabajan para que el colectivo brille. Hablando de política, si el Cholo fuera un político, ¿sería un político populista? Ya es. Ya es. Ya es. Totalmente. Lo que no es el Cholo Simeone es un político partidista. Es decir, él no trabaja para ninguno de los partidos que se pelean el poder en la sociedad civil. Pero lo del Cholo es realmente preocupante porque es un entrenador con muchas virtudes, con una plantilla fantástica. Y siempre tiene una excusa. Siempre tiene una excusa para que su equipo no haga más de lo que ya hace. Que es maravilloso lo que hace porque le pelea al Real Madrid y al Barcelona. Pero el Cholo le tiene algo en el cual o está contra la pared o no somos el Madrid y por eso no nos tratan bien. O la Liga está definida. En fin, son una serie de episodios que lo desnudan a él más que a la institución. ¿Juega el Real Madrid mal al fútbol? ¿Juega el Betis bien al fútbol? Solali, Setién, su opinión también nos importa.